Frente al tema del camal municipal, el jefe del departamento de saneamiento ambiental y higiene, ingeniero César Campoverde, manifiesta que la presencia de agrocalidad es la reorganización del camal del cantón Guaquillas. Esto se realiza en toda la provincia del Oro. El personal seguirá labrando como empleados municipales luego de este cambio. Analiza la situación de plazo para el levantamiento de claxura. Hoy tenemos la presencia del doctor José Morocho, que es técnico de agrocalidad. Él ha venido acá a hacer la inspección y a dejar las recomendaciones necesarias para adecuar el centro de saneamiento con los diferentes equipos que se debe hacer el saneamiento para poder cumplir con las normas sanitarias. Claro, verdaderamente no solo el camal de Guaquillas ha sido clasurado, sino son algunos camales, ¿cierto? Y ellos han dejado, haciendo las indicaciones necesarias para poder seguir trabajando. Entonces, hoy estamos aquí igualmente con el señor alcalde, escuchando las indicaciones del técnico de agrocalidad para que luego ir cumpliendo cada una de estas y solicitar que se reaperture el camal. Igualmente, el personal que venía labrando, ¿cierto?, acá adentro, este personal ya entrará a laburar como empleado municipal, ¿cierto?, porque de una u otra manera se mejorarán las condiciones dentro del centro de saneamiento y así mismo, pues, el personal tiene que ser igualmente ya ingresado como empleado municipal. Bueno, hoy nos ha dejado el técnico, ¿cierto?, las indicaciones. Nosotros tenemos que, en función de eso, primero revisar el equipo, ¿cierto?, si ese equipo existe en las diferentes empresas, pueden ser de entrega inmediata. Entonces, sería un error si eligiera aquí a una semana, dos semanas, porque puede ser, me están pidiendo la adquisición de sierras, ¿cierto?, para cortes de senón, cortes de costillas. Entonces, yo tendría que primero averiguar en las diferentes proveedores si ese equipo lo tienen ellos a la venta directa o me van a decir ellos una semana, dos semanas para la entrega. Entonces, ahí sería, pero lo que han manifestado ellos, los técnicos de agroacalidad, que una vez que esté equipado, ellos harán la inspección, ¿cierto?, verificarán y elevarán ya la clasura. De Camar Municipal, Mauro López, Tevero.